¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo y hoy vamos a ver cosas muy interesantes, muy importantes, que se van a venir a Google Classics, que se anunciaron ayer en el Warcraft Direct. Vamos a resumir un poco lo que pasó y vamos a hablar un poquito de las cosas. Hacía ya tiempo que no salía en los vídeos, que no me ponía la cámara en los vídeos. Y bueno, pues esta ocasión lo merece. Así que venga, vamos al vídeo. Bueno gente, en primer lugar vamos a empezar hablando por Panda, pero antes quería decir, si no os queréis perder nada de lo que viene a Classic, de lo que se puede filtrar, de las cosas que van sucediendo, de los parches, suscribiros y darle a like al vídeo, ¿vale? Pero es importante que os suscribáis. Podéis apoyar el canal siendo miembros y bueno, pues todas esas cosas. Digo esto porque llevamos ya prediciendo durante bastante tiempo, ¿vale? Que iba a salir Panda, que iba a salir TBC, que iba a salir un servidor progresivo de Classic. Y bueno, pues no estábamos equivocados, a pesar de que mucha gente y otros youtubers y tal discrepaban un poco y decían que no, que no iba a salir y tal. Nosotros aquí en el canal llevamos cubriendo esto durante bastante tiempo y se ha cumplido todo lo que dijimos. Así que, bueno, pues ya sabéis. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de Miss Opandaria. Se anunció que Miss Opandaria Classic se va a sacar de Spord de Cata, ¿vale? Esto era algo que nosotros ya sabíamos, como lo que he dicho hasta ahora, en el canal y lo fuimos adelantando desde hace bastante tiempo. Bueno, ¿cuándo va a suceder esto? Va a suceder alrededor de verano. Va a salir, pues, Dragon Soul alrededor de febrero, por ahí. Y, bueno, pues como es la última fase de Cata, después saldrá Panda. ¿Para cuándo preparche? Pues yo estimo que será para mayo, algo así. Porque, bueno, pues no han especificado fechas los de Blizzard, pero sí sabemos que Panda llegará alrededor de verano. Como podemos ver aquí a continuación, pues nos indican que se la ha lanzado en verano de 2025. Aunque no sabemos fecha porque nos dejaron un poco en el aire el, pues, que próximamente se vendrá en 2025. Pero más o menos va a ser sobre junio o algo así. Así que si no estáis jugando Cata, pero si os interesa Panda, pues saber que alrededor de marzo o abril, por ahí, sería una buena fecha para incorporaros a Cata. Y así poder subiros el personaje tranquilamente y poder hacer el preparche alrededor de mayo. Eso, por un lado. ¿Qué me parece Panda? Pues me parece una buena expansión. Me parece que, bueno, pues es una expansión de la que tampoco puedo hablar demasiado, ya que en su día no la jugué. Y, pues, yo personalmente la voy a jugar y tengo bastantes ganas de que salga. Pero, por el momento, estoy disfrutando bastante el Cataclismo. Estamos progresando en Fireland en la guild. Y, pues, bueno, también decir que todo aquel que quiera jugar Cata y que no tenga Gila actualmente, ¿vale? Seguiré a incorporar en Cataclismo para jugar en Fireland, las Tierras de Fuego y más tarde Dragon Soul. Pues que sepáis que estamos reclutando la guild Sancro, en mi guild, vamos. Y, bueno, pues actualmente estamos haciendo Raid de 10. Tiramos 13 de 13 en el tier pasado. Y ahora mismo nos encontramos progresando en Tierras de Fuego. Dicho esto, tampoco hay mucho que comentar. No hay nada más allá de que va a salir Panda. Así que vamos a lo importante. Lo que se viene el día 21, ¿vale? Lo que se viene, pues, realmente en menos de 10 días. Y, bueno, gente, como también comentábamos aquí en el canal durante varias veces. Sabíamos que se venía una TBC. Sabíamos que se venía un Fresh de Classic. Un servidor progresivo. Y seguramente esto se alarga hasta WoTLK, ¿vale? Pero eso aún no está confirmado. Lo que sí que está confirmado es que va a haber un Fresh de Classic el día 21. Después veremos el roadmap. Después veremos cuándo y en qué fechas. Pero, bueno, por lo pronto, el día 21, se van a abrir estos servidores de Classic. Que, bueno, se van a llamar Edición 20 Aniversario, ¿vale? WoW Classic 20 Aniversario Edición. Y, bueno, pues vamos a leer aquí un poquito lo que nos cuenta en el post azul. Que es que si te perdiste la oportunidad de unirte al nostálgico lanzamiento de WoW Classic en el 2019. Revive la experiencia en el juego que lo inició todo. Con reinos completamente nuevos. Cuando WoW Classic 20 Aniversario Edición se lance globalmente el 21 de noviembre a las 22pm GMT. Nunca es demasiado tarde para volver a experimentar WoW desde cero. Y obtener una ventaja con un comienzo limpio en igualdad de condiciones. Con nuevas economías, en grandes reinos y justo a tiempo para celebrar 20 años de aventuras en Azeroth. Y el viaje no termina allí. Para nuestros reinos PvP y PvE conquistar el calor de Terrayende cuando estos reinos progresen al Burning Crusade Classic. Y, bueno, pues aquí nos ponen una imagen, ¿no? De Hellfire Peninsula. Que, bueno, pues nos hace ver que alrededor de un año, desde que salga el 21, ¿vale? Pues estimar el 21 de noviembre de 2025, más o menos. Estos servidores escalarán a The Burning Crusade Classic. ¿Vale? El PvE y el PvP. ¿Por qué especifico PvE y PvP? Porque a la vez, el día 21 también se van a lanzar fresh de hardcore. Pero, en este caso, los fresh de hardcore, que se lancen también de la 20 de aniversario edition, no van a progresar a TBC, ¿vale? Ellos han indicado que, bueno, pues el hardcore no se adapta un poco a las mecánicas y a las cosas que vemos en TBC. Y que lo bueno del hardcore es el EVEO, ¿vale? El camino en vanilla, del 1 al 60. Así que, por ese lado, pues ellos creen que no es recomendable que el hardcore avance a TBC. Y así va a ser, no va a avanzar a TBC. Si vais a tener un progres, si vais a tener un, digamos, unas fases. En el hardcore no se va a lanzar todo, como está en el Classic Era ahora. Sino que, pues vais a tener la fase 1 con Molten Core Onixia. Y, bueno, pues van a ir lanzando las cosas poco a poco, igual que sucedió en 2019. Pero en el hardcore. Esto, pues en el PvE y el PvE va a ser exactamente igual. Se va a lanzar por fases, igual que sucedió en 2019. Pero bastante más rápidas. Ahora lo veremos después en el roadmap. Pero, cada fase va a tardar menos. Alrededor de un año es lo que va a abarcar este vanilla, este fresh. Y después TBC imagino que será similar, ¿vale? Van a manejar fechas en torno a un año de cada expansión. Así que, bien, va a ser un fresh. Pero un poquito más rápido para que las fases no se hagan bola. Y así podamos ir viendo toda la raid y todo el contenido de Classic y, posteriormente, de TBC. De una manera más rápida, más fluida. Bueno, aquí además, si bajamos para abajo. Bueno, nos hacen un poco inciso de aventura de pracer odio y sube de nivel juntos. El PvE y el PvP estará equilibrado por facciones, ¿vale? Igual que vimos en el Season of Discovery. Va a haber un sistema en el que van a bloquear el Alianza o la Horda. Dependiendo del servidor, si hay más población de una o de otra. Y así siempre, pues, va a estar el servidor balanceado, ¿vale? No os vais a encontrar un servidor full Alianza y full Horda. Va a estar el servidor balanceado y esto viene bien. Pero también os digo, tenéis que estar muy atentos a cuando se lance el día 21 para crearos el personaje en la facción que queráis. Porque como tardéis más de lo debido, puede ser que no podáis jugar con vuestros compañeros y con vuestros amigos. Porque si ellos juegan Alianza y se bloquea la Alianza, como ya ha sucedido en Season of Discovery al principio. Pues no va a dejaros crear un personaje en esa facción. Así que todo el que tenga dudas o todo el que no sepa si va a jugar, si no va a jugar y tal. Crearos el personaje, es mi consejo. Crearos el personaje el día 21 y después ya veréis. Pero es importante que os creéis el personaje el día 21 en la facción que queráis. Pero que así no os puedan bloquear más tarde y podáis jugar con vuestros compañeros. Si es que a lo mejor el día 21 no queréis jugar, pero queréis jugar un poco más tarde. Dejar el personaje creado, ¿vale? Es mi consejo. También nos indican aquí abajo que, bueno, pues aparte del leveo que se va a abrir el día 21. No hay necesidad de apresurarse, tendrás mucho tiempo para disfrutar. Las incursiones de Moltencore y Onixia se abren el 12 de diciembre. Así que tendremos del 21 de noviembre al 12 de diciembre. Para levear tranquilamente, subir profesiones, hacer cositas. Y no vamos a tener que estar rapidísimo ahí leveando a fuego para poder entrar a raid, ¿vale? Las raids se van a abrir el 12. Así que tenemos tiempo suficiente para levear tranquilamente, hacer PvP y, bueno, pues cositas, ¿vale? Aquí abajo también nos indican que va a ser un fresh sin cambios, ¿vale? No va a ser si se nos descubren ni nada. Va a ser un fresh normal y corriente de Classic, normal. Al igual que TBC será normal igual, de nivel de dificultad, de nivel de todo. Pero sí nos van a incluir características de calidad de vida. ¿Como cuáles? Pues como, por ejemplo, el Cronoboon, ¿vale? Es este objeto para guardaros los buffos y todo eso para que sea una cosa más fácil. Y más fluida también porque al final coger buffos en manila y eso sí, en el Cronoboon se hacía bastante pesado. Tenías que dejar a vuestro personaje desconectado para no perder los buffos y tal. Y, bueno, pues esto me parece muy bien que meta en el Cronoboon. Así podéis coger los buffos y seguir jugando y rankeando y todo con vuestro personaje main sin tener que estar deslogueando y eso. Además de eso también, bueno, pues os van a dar la opción de la interfaz de usuario de guild. Sabéis que la interfaz de usuario de guild, pues en Classic es diferente a la que podemos encontrar, por ejemplo, en Kata, ¿vale? Todo lo que es la interfaz de la que se muestra vuestra guild, todas esas cositas, pues cambia. Entonces van a dar una opción para si queréis ver la guild como se veía en Classic, pues la podéis ver así. O si queréis ver la guild, toda la interfaz de guild y todo, como se ve actualmente en Kata, pues podéis también verla así. Es una nada un poco chorrada, pero bueno, ahí os lo ponen. Además van a incluir la herramienta de Looking for Group, ¿vale? Acordaros que en el vanilla no existe el ojo y había que buscar por el lado un bulletin board. Hasta ahora esto era así, pero van a incluir la herramienta de Looking for Group, pero no van a incluir la del ojo, ¿vale? Esto, gente, es muy importante. No van a incluir la del ojo, van a incluir una herramienta que fue la que se lanzó en TBC y que permite a los jugadores crear y unirse y buscar grupos manualmente. Aquí en pantalla seguramente os estaré poniendo lo que va a ser. Y básicamente es la herramienta que tenemos en Kata, ¿vale? Sin el ojo. La herramienta normal de creador de grupos en la que vosotros vais a poder entrar. Veis los grupos que se están creando, qué clase les falta. Montar también vosotros vuestro grupo. Y bueno, pues es una herramienta un poco más fluida a la hora de crear parties para Dungeons, para Rides en vanilla. Y bueno, pues además de eso nos indican aquí que tenemos la opción de crear personajes autofundados. Esto pues es un poco rara la traducción, pero me diría a ser Cell Phone. ¿Qué significa esto? Que para los reinos hardcore, pues vamos a tener una opción que es la que vemos aquí abajo, Cell Phone Adventure, que te va a bloquear el comercio. Usar la casa de subastas, la acción house y recibir emails, ¿vale? Recibir mails, ¿vale? Normalmente. Emails digo, y recibir mails. Entonces, ¿este modo para qué está hecho? Pues para los jugadores que os gusta el hardcore, tener un modo aún más hardcore en el que no vais a poder tradear con vuestros compañeros ni nada, ningún objeto. No vais a poder usar la casa de subastas para comprar nada. Y no vais a poder recibir mails. Así que todo lo que consigáis y todo lo que tengáis equipado va a ser porque os lo habéis conseguido vosotros. Os lo habéis crafteado vosotros con las profesiones. Pero no ha salido de casa de subastas, ni nada, ni lo ha traído a nadie, ni nada. Así que, bueno, pues este es un modo que la gente hardcore pedía y aquí lo vais a tener en este nuevo hardcore. Pero ahora bien, vamos a ir al roadmap y vamos a ir a ver las cosas importantes y, bueno, en qué fechas se van a ir lanzando las cosas. Por aquí lo tengo desglosado. Y como podemos ver, pues actualmente en Kata estamos en Fireland, ¿vale? La primera línea sería lo que ya está. Así que, pues tenemos la Raid de Firelands, las Elemental Runes Dungeons, que son las mazmorras Inferno. La quest del bastón legendario. Ahora mismo también en Season Discovery tenemos Black Wind Lair, Zool Group y, pues, bueno, pues una mejora para conseguir las runas más rápidamente. Y, bueno, pues aquí en Winter nos indican que va a salir Dragon Soul, que esto va a salir alrededor de febrero, más o menos, ¿vale? Dragon Soul Raid con las mazmorras nuevas de las cavernas del tiempo, con, pues, Elemental Rune Dungeons. Esto, y quiero imaginar que será una nueva vuelta de tuerca para las Inferno, ¿vale? Serán las Inferno Plus o como lo quieran llamar. Y serán Infernos un poquito más complicadas y que te darán otras chapas nuevas o las mismas chapas, no lo sé. Para poder pillar ítems de FL, ¿vale? Imagino que cuando metan DS, pues, cambiarán todo el vendedor o meterán chapas nuevas, como hicieron en la WTLK, para que te puedas comprar cosas de FL. Recordemos que ahora actualmente solamente están objetos del Tier XI, ¿vale? De Bastión, de Descenso y de Alakir. Así que, bueno, pues, todo esto se vendrá por febrero. Más tarde, sobre primavera y así, Misos Pandaria Classic. Y, pues, bueno, antes de verano, por eso lo dejan caer aquí entre primavera y verano, imagino que vendrá el preparche, que te lo ponen aquí en verano, pero en verano realmente es cuando se lanza la expansión. Así que, bueno, pues, realmente aquí te pone que, pues, Teramore Fall, Pandaren Playable, Monk Playable, Pet Battles. Así que esto de Spring, de primavera, que te ponen aquí Misos Pandaria, será la fecha de preparche. Por eso os he dicho que alrededor de mayo o así, tendremos el preparche de Panda y en junio, principios de junio, mediales de junio, tendremos lo que viene siendo verano. Aquí te lo especifican que va a ser en verano el preparche, pero, pues, bueno, no tiene demasiado sentido, ya que desde febrero hasta junio son bastantes meses y no creo que vayan a dejar todo ese tiempo. Pero, bueno, esto ya iremos viendo porque no se han especificado fechas, así que esto lo tendremos que coger un poquito con pinzas. Después tenemos para otoño, pues, el launch, ¿vale? No creo que se retrase tanto, esto yo creo que han sido un poco conservadores a la hora de poner las fechas. Con, pues, la historia de la campaña, la raid, las mamorras y todo lo que es la expansión. No nos especifican más adelante, pues, que vaya a salir nada más, ¿vale? No nos especifican aquí que vaya a salir un Warlords o Trano ni nada más, eso imagino que tendremos que esperar hasta el año que viene. Pero con esto ya más que suficiente para la vertiente de Kata Classic. Si vamos aquí abajo, tenemos la 20 Anniversary Edition. Pero antes de esto quería centrarme en el S.O.D., ¿vale? Vamos a dejar la 20 Anniversary Edition para el final. Bueno, y como vemos aquí, en el Season 1 Discovery, tenemos la fase 5, que, bueno, es la que se ha salido ahora. Y en invierno, pues, tendríamos la fase 6, ¿vale? El AQ Waterford, que eso ya se ha confirmado que va a ser el día 21 también. A la vez que sale el fresh, va a salir, pues, todo el tema de Waterford, de AQ, cuando tenéis que entregar los ítems, hacer las misiones para poder abrir las puertas. Después tendréis el eventito de las puertas de Ankyrath, que cuando se entrega se dan al gong y, bueno, pues, la gente que haya hecho toda la cadena de quest puede conseguir la montura del Lord Scarab. Y más tarde, pues, cuando se abran las puertas, que será alrededor de diciembre, el 13 de diciembre, 12, por ahí, pues, se abrirá AQ y la raid de los World Bosses de la Pesadilla Emeralda, ¿vale? De los Dragones de la Pesadilla, que están en los distintos portales de Vallefresno, Feralas y todo. Alrededor de 2-3 meses después, alrededor de febrero o marzo, saldrá Naxx. Y, bueno, pues, aquí nos indica que va a haber New Endgame Content y esto se vio también en el Warcraft Direct. ¿Qué va a ser este New Endgame Content? Se filtró también anteriormente que iba a haber una especie de raid alrededor de Scarlet Monastery, ¿vale? O de Tear Falls. Y, bueno, pues, esto en el Warcraft Direct de ayer se vio. No lo dieron a ver los de Blizzard y, bueno, pues, pudimos ver una raid ambientada en los cruzados, ¿vale? En Monasterio Escarlate y todo eso. Y también vimos las Crystas de Carazán. Imagino que eso va a ser una mazmorra. No sé si va a ser, a lo mejor, una duñón incluso de 10, un poco más pequeñita. Pero, pues, alrededor de febrero tendremos unas ramas. Tendremos esta nueva raid de los cruzados Escarlata. Tendremos las Crystas de Carazán. Bueno, no se ha especificado que haya más fases de Sod ni que vaya a haber más contenido de Sod. Así que se entiende que esta fase 7 alrededor de febrero con este contenido va a dar a su fin y, si se lo descubrir, acabará. No se sabe si los personajes se van a poder transferir a un Clasiquera. No se sabe nada más. Que, bueno, pues, el contenido al final que vamos a tener de Sod va a llegar hasta la fase 7 en Arramas. Y va a haber nuevo contenido, custom, como esto que hemos estado comentando. Ahora bien, vamos a ir al 20 aniversario, que es el que va a salir el día 21. Bueno, pues, el Launch nos indican aquí que va a ser, pues, del EVEO, del 1 al 60. Y esto, ya digo, perdonad si me estoy repitiendo mucho, pero quiero dejarlo muy claro que después la gente en los comentarios me pone... ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo? ¿Qué día? Tal. Bueno, pues, el Launch para el EVEAR del 1 al 60 va a ser el día 21 de este mismo mes. Bueno, pues, después, el día 13, como hemos visto antes, se va a habilitar la fase 1, Moltencore y Onixia. Después, pues, a finales de invierno, va a ser la fase 2, que va a traer las Ruinas de Diremaul, así se llama el parche. Con el sistema de honor, los Warbosses, Warsongulds y Alterac. ¿Vale? Recordemos que Arati se desbloqueaba aquí en la fase 4 con Zulgrup. Así que, de momento, vamos a tener en la fase 2 dos VGs y el sistema de honor y rankeo activado. Así que es importante recalcar que, bueno, pues, durante la fase 2 vamos a tener todo el sistema de honor y de rankeo para que podáis, pues, bueno, rankear y todo eso. Luego, voy a dejarlo allá aquí, lo de la página no responde, porque me está troleando UGAD mucho. Bueno, pues, eso, vamos a tener el sistema de rankeo, PvP y todo el tema ese para que podáis rankear. El sistema de rankeo, muy importante, decir, aunque ya lo he dicho antes, que va a ser igual o va a ser similar, ¿vale? Pero, vamos, digamos igual. El que está en el Clasiquera y el que está en el Season of Discovery, es decir, no vamos a tener bracket, no vamos a tener cosas raras como pasó en el 2019 en Vanilla. Simplemente vamos a tener el sistema de rankeo que tenemos en el SOT y en el Clasiquera, lo he dicho. En el que vamos a ir haciendo unos cap de honor semanales y depende de ese cap de honor semanal que hayamos hecho, nos van a ir colocando en unos ranks y ya está. No vamos a tener que competir contra otra gente ni nada raro. Es un sistema de honor bastante tranquilito en el que no hay decay encima. O sea, si tú subes a rango 10 y no haces PvP durante 3 meses, no pasa nada. Vas a seguir en rango 10, no te van a bajar. Así que va a ser muy, pero que muy factible subir hasta rango 14. No sé si en la fase 2 van a activar todo el sistema de rankeo. No van a limitarlo porque en el Season of Discovery recordemos que lo fueron limitando. Aquí no se sabe si lo van a limitar primeramente a rango 10 y después lo van a ir subiendo a rango 12 y tal. Pero a priori no dicen nada ni han especificado nada. Así que yo imagino que esto a partir de la fase 2 se podrá rankear directamente a rango 14. Y ya está, ¿vale? No pondrán limitación ninguna. Muy interesante, por ejemplo, para clases como los Warriors y tal, que tienen bastantes vices de rank. Así que, bueno, por ese lado, que nos guste el PvP, pues aquí vamos a tener PvP tanto de mundo como de vejez a saco. Y desde la fase 2, además. Bueno, en la fase 3 viene Blaugulet, ya sabéis, la Feria de la Luna Negra. Después, pues tenemos aquí la Ray de Zulgurub, Arati Basin. En la fase 5, Ankyrach. Esto ya lo tenemos muy visto, ¿vale? Han salido muchos Fresh de Classic. Y, pues, llegamos a la fase 6. Ya digo, aquí nos incluyen cosas nuevas ni nada. Esto es un Fresh tal cual, igual que salió en 2019, ¿vale? No esperéis aquí Ray nueva ni nada. Esto es así, tal cual. Y después, alrededor de invierno o del año que viene, invierno, primavera, ¿vale? No especifican demasiado, pues va a salir Burning Crusade Classic, ¿vale? Esto podemos esperar que sea alrededor de febrero, marzo, abril, por ahí, del año que viene. Así que tenemos alrededor de un año, año y dos meses, por ahí más o menos, hasta que salga Burning Crusade Classic. Así que, pues, tenemos contenido este año para WoW Classic de calle. Tenemos Kata, ahora tenemos. Si se lo descubre, ahora lo que lo estáis jugando y lo que lo estáis disfrutando, también. El 21 tenemos el Fresh de Classic. Después vamos a tener Pandaria, entre medias de... Este Fresh de Classic, que va a coincidir, además, con Black Will Lair. Vamos a tener una fecha muy buena, porque va a ser Black Will Lair, a la vez que sale Preparce de Misos Pandaria. Así que vamos a poder estar en Black Will Lair tranquilamente, farmear Black Will Lair, subirnos a nuestro personaje para Misos Pandaria. Cuando salga Azul Guru, que es una raid tranquilita, pues vamos a poder hacer todo lo que viene siendo Misos Pandaria, el inicio y tal. Y después, cuando vaya a salir Akku, que ya tendremos Pandaria farmeado, ¿vale? Y ese primer tier, un poquito, ya estaremos raidando. Tenemos Akku, con lo cual podremos reincorporarnos en Akku. Y van a ir sucediendo estas cosas así, de esta manera, que vamos a poder estar jugando tanto Panda como el Fresh de Classic. Y ahora mismo, tanto Kata como el Fresh de Classic también, ¿vale? Así que muy interesante esto por esta parte. Sé que es un poco vacío para los de Seasonal Discovery. Los que estaban disfrutando ahora mismo S.O.D., pues bueno, se les acaba en fase 7 con unas ramas. Ahora mismo ya estamos prácticamente en Akku. Y bueno, pues no han anunciado nada gordo, quitando esa raid de los escarlatas y tal. Pero bueno, por ese lado, los que se esperaban un Classic Plus y esperaban que el S.O.D. fuese evolucionando más. Pues bueno, es un poco vacío. No sé si más tarde anunciarán algo. Pero por lo pronto, pues no les han dicho demasiada cosa para Seasonal Discovery. Así que, bueno, pues nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya molado el vídeo. He intentado resumirlo lo máximo posible. Fue un directo de tres horas y pico. Que recomiendo que a todo el mundo que no lo haya visto y os guste el WoW, mirarlo, ¿vale? Hay una orquesta al final. Hicieron una orquesta en la ópera de Suiza. Y bueno, pues estuvo bastante, bastante guapo. Que en el que estuvieron tocando todas las bandas sonoras del WoW. Al final tocaron en el Invencible. Os recomiendo bastante que os veáis el directo. Y bueno, pues para los que no tenéis tiempo, no lo visteis o no os entraste muy bien. Aquí espero que en este vídeo os hayáis enterado de todo. Bueno, me bajan por los comentarios si vais a jugar este Classic Fresh. Si estáis contentos con Kata o si, bueno, pues os hubiera gustado. Si hubiera sacado algo para el Seasonal Discovery, un Classic Plus o lo que sea. Aunque, bueno, pues para finalizar el vídeo os digo que el Classic Plus va a acabar llegando. Para el año que viene seguramente que tenemos más noticias del Classic Plus. Y ya realmente saldrá bien, saldrá pulido con todo lo que han ido aprendiendo en el Seasonal Discovery. Así que, bueno, pues mientras tanto lo que podemos hacer es estar jugando a este Fresh si os gusta Vanilla. Si estáis esperando por otro lado Panda, pues también disfrutar de Panda. Y bueno, pues para el año que viene ya veremos si sale Classic Plus. Pero me parece que está bastante, bastante bien todo el contenido que nos han dejado para este 2025. Y que es bastante disfrutable. Yo no esperaba jugar Vanilla otra vez de nuevo, ¿vale? Era algo que sinceramente no me veía haciéndolo. Pero bueno, pues voy a jugar el día 21. No sé si voy a montar proyectos, ¿vale? Ponerme por abajo por los comentarios si queréis, pues bueno. Si os gustaría tener guild de comunidad aquí. Intentar montar algún proyectito, intentar montar una guild, reidear y tal en el Fresh. Aún no sé lo que voy a hacer. Sé que lo voy a jugar, pero no sé ni cómo. Pero lo que sí que quiero jugar es Burning Crusade Classic. Es una expansión que, bueno, los que me seguís aquí por el canal ya sabéis que me gusta. Y esa es una expansión que sí que jugaré 100%. Pero bueno, pues ya os digo. Este Classic lo voy a jugar 100%. Vamos a llegar hasta unas ramas. Vamos a ver cómo progresa Burning Crusade. Y mientras tanto, claro que sí, voy a seguir jugando Kata y Misos Pandaria. Así que se viene un año muy interesante para WoW Classic. No me voy a alargar más. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Darle like y suscribiros si queréis estar al tanto de todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.